Hola a toda mi gente, ¿cómo están? Aquí está Franklin Beko en City World 4. Esta es mi nueva etapa y va a ser la última, con Dios delante. Vengan aquí que van a recibir el servicio que andan buscando. Estamos en City World 4, 3305, Boston Road, en el Bronx. Señores, en el Bronx es que están los especiales y los mejores servicios. Velo ahí, no lo olvides. No, 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 no.